Puede ser válida, claro que todas las opiniones son válidas, incluso las críticas para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que decirlo, a él le plantean con nombre y apellido la amenaza contra Susana Oresti como no se la plantearían otros corresponsales sobre esas personas que no son tan famosas y que no consideran que sean tan importantes los casos como para llevárselos al presidente. Creo que también ese es un tema muy relevante de esto que estás exponiendo, que para algunos colegas que tienen el acceso no resulta tan importante algo que ocurra en Guerrero o en Michoacán o en Chiapas como los reflectores de la conductora de Milenio. Sí, es correcto, mi querido Vicente. O sea, atendiendo pues alguna causal de descargo contra la postura del presidente, pues sin duda alguna sí creo que tenga mucho que ver el equipo que le informa al presidente de la República sobre las amenazas de otros periodistas. Pero también entonces es cuestionable aquí que el área de comunicación social del presidente de la República o el área, por ejemplo, de gobernación, que es la primera instancia que conoce, por supuesto, a través del mecanismo, las agresiones a los periodistas, no esté informando también de manera puntual al presidente sobre un periodista de la calle, de a pie, que fue amenazado, por ejemplo, en la región de Sonora o en la región de Sinaloa o en Ayarí o en Michoacán. Entonces creo que sí hay ahí una falta de comunicación y justamente a eso me refiero, a eso me refiero en mi comentario, que no se está visibilizando aún por parte del propio gremio periodístico. Hay una clara división clasista donde para algunos compañeros periodistas, pues son más importantes los que trabajan, los comunicadores que trabajan para los grandes medios nacionales y dejan de lado a los compañeros que trabajan para modestos medios locales, pero también bien importantes en las regiones más apartadas del país. Creo que por ahí debemos también de comenzar por el propio gremio, educar a los propios compañeros para dejarnos de ese chingado clasismo que es el que nos tiene, pues, bocabajeado a los periodistas y que se refleja en condiciones como estas. Mi querido Vicente, tú estás viendo, por ejemplo, en tu caso, tú fuiste amenazado, has sido amenazado, estás siendo amenazado. Ahorita, nada menos lo que mencionabas de este pipope que te pone por ahí, esos comentarios, son amenazas que no se deben de pasar por alto. Sin embargo, pues no hay una autoridad que salga y diga, oye, nos solidarizamos. Pues yo no veo al carnicero de Michoacán diciendo que se solidariza con sin censura por los ataques que estás sufriendo tanto tú en lo personal como toda la plataforma en general, con esos ataques del propio YouTube. Entonces, creo que ahí también, pues, debemos de entrar y de ser parejos y estar pugnando porque se termine ese ese chingado clasismo, insisto, que es el que nos está afectando mucho a los periodistas. Pues ojalá que esto sirva como un llamado a Jesús Ramírez Cuevas. Por eso no nos no me quieren, pero ni modo a Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de presidencia, el vocero del presidente, si le pasan un reporte tan puntual del quién es quién en las mentiras, si le le pasan un reporte tan puntual de cuántas menciones positivas y cuántas menciones positivas en todos los medios al presidente. ¿Cómo es posible que no se le informe de con nombre y apellido de todos y cada uno de los periodistas que son amenazados para que el presidente decida lo que él vaya a hacer? Si se solidariza, si los menciona, si los señala, si exhibe los casos en la mañanera. Ya es decisión del presidente, pero ¿por qué no se está haciendo? Si así se está invirtiendo recursos y personal para el monitoreo de coberturas, ¿por qué no se está advirtiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador de todos y cada uno de los casos vulnerables de periodistas a lo largo y ancho del país? Urge don Jesús Ramírez Cuevas con mucho respeto. Y querido Jesús Lemus, yo te agradezco que pongas el dedo en la llaga. Puede no gustarles a muchos lo que se dice, pero pues este espacio es libre como el viento y es sin censura. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a la gente para que te apoye no solamente viendo y escuchando el espacio que orgullosamente diriges todos los sábados en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta de 4 a 5 de la tarde, sino para que te apoye con los libros que escribes, que publicas y en tus redes sociales. Gracias y muchas gracias Vicente y agradecerte por supuesto la oportunidad del espacio que tengo los sábados a las 4 de la tarde donde platicamos estos temas y que en el próximo sábado seguiremos abordando justamente sobre el tema de las amenazas a los periodistas. Y bueno, si me busca y me encuentra, la gente me puede hallar en el Facebook, estoy como Jesús Lemus Barajas y en el Twitter estoy como arroba Lemus Barajas, ahí estoy en comunicación y en contacto con toda la gente. También escribo de manera frecuente y ahí encuentran mis opiniones, mis columnas, mis reportajes en el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México y en Los Ángeles Times. Y bueno, agradecerle también a la gente hacer un llamado que me sigan apoyando con mis libros, ahorita todavía están en librería El Licenciado que habla del imperio de la corrupción que se estableció durante el gobierno de Felipe Calderón y el de Jaque a Peña Nieto que también habla por supuesto de corrupción en el gobierno pasado. Y bueno, son dos libros editados, publicados por la editorial HarperCollins y mucho les agradecería. Me sigan apoyando y estoy como siempre a tus órdenes, mi querido Vicente. Un fuerte abrazo. Te mando un abrazo. Es el maestro Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura en este espacio. Insisto, libre como el viento que ustedes hacen, libre como el viento con sus aportaciones. Me acaba de mandar Madame Kika, una de nuestras moderadoras, los superchats que están entrando. Gracias a Norma Aguilar por los 100 dólares de superchat. Dice, siempre tan interesante escuchar al señor Jesús Lemus. Gracias, Vicente, por presentar a personas tan preparadas. Saludos, buen día. JJCC Jim nos manda 20 dólares de superchat. Dice la gente, no somos tontos, Vicente. Como dice el presidente, ya no. Así amanecen e intimiden. Ya nadie les cree. Ustedes sigan con lo que están haciendo, que ya se ganaron muchísimo público por hacer su trabajo tan bien. Muchas gracias por esas aportaciones económicas. Gracias por su apoyo.